El contabue respaldes, pídame la bendición Tú no metes cabras a la panpinche Y si te me enfocas nos vamos a Smith Estoy subiendo como espuma Prendiéndole la cara al que no fuma Ando con medidas veloces como fuma Belón del Kaker saliendo de la bruma Y se apaga las luces Vete el wax para que me moces Tú no metes cabra, tú no luces No es el Mercedes, es el que lo conduce Y dime que son retras sin un Yolan que la suce Evita el delay Si no te ponchamos de esta moto de play No existe replay No mirad mi silabro ni güey No que me suites, no que me enfiches